Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo Resumen Cibao, el más completo informativo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está el contenido en titulares. Hombre con presunto arranque de celos le quita la vida a su compañera sentimental y luego se envenena en un hecho ocurrido en el sector Los Miches de Dajabón. Niño de 7 años y joven de 25 que intentaba rescatar a un menor de edad se ahogan en las aguas del canal de Riego Francisco Eulíces Espaillat de Santiago. Hombre le corta un brazo a machetazos a un primo suyo en el sector La Isleta del municipio de Moca. Defensa Civil en Santiago informa sobre el rescate del cuerpo sin vida de un hombre que la semana pasada se lanzó del puente Hermanos Patiño. Robo de vehículos sigue preocupando a comerciantes del municipio de Moca. Esta vez les robaron un camión a un comerciante en La Isleta. Viernes 15 de Julio Viernes 15 de Julio Subiste Que viene el príncipe Al club casino Renacimiento De Guanábano Cayetano Ghermosán Como hojas al miento La mega estrella Frank Reyes Reglas patronales del Carmen dos mil veintidós Venga gente, venga pueblo Al club casino Renacimiento A vivir el concierto de bachata del año Con Frank Reyes Viernes 15 de Julio Frank Reyes cantándote de la de antes Las de siempre Por el alcohol Y las de hoy Viernes 15 En el club casino Renacimiento Guanábano Cayetano Ghermosán Llegue temprano Evite la fila Infórmate y reserva ahora mismo al 809425 1130 El concierto del año Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo resumen Cibao Yo soy Rafael Martínez Aquí están las informaciones con sus detalles Iniciamos con una información trágica Donde da cuenta que un hombre celoso Asesinó a su compañera sentimental Y luego se quitó la vida Ingeriendo una sustancia tóxica Este hecho ocurrió en el sector Los Miches De la provincia fronteriza de Dajabón Gracias Efectivamente tal y como ustedes acaban de adelantar Gran consternación Se vive aquí en la comunidad de Los Miches Del municipio de Dajabón Por el asesinato de la joven estudiante universitaria Minca Peña La cual murió Luego de haber recibido varias estocadas por su expareja Este hecho se registró en esta comunidad Máxima Ellos habían tenido inconveniente Ella lo denunció Entonces no sé cómo llegó aquí Porque yo vivo allá en Dajabón Y ella vivía aquí Entonces ayer nosotros dijimos ¿Por qué pasa? Que mi cama ha venido para acá hoy Y nos pusimos en busca Entonces cuando vinimos Abrimos de pegado Nos entramos Y cuando lo vimos Lo vimos los pies afuera allá Que la había matado Y se mató ahí también Ese caso desde la primera vez No tenía que haber pasado esto Lo que pasa Ya han pasado Hubo una grigencia Sí, sí, sí Yo digo que sí Y todo esto lo afirmamos Que sí Porque si no hubiese sido así Hoy ella no tuviera en esa casa Así como ella En la condición que ya está Tuviera en otra condición La tuviéramos Viva ¿Su nombre me dijo? Magali Inmediatamente recibimos Una llamada telefónica Nos trasladamos al lugar Y verificamos la veracidad El señor Degolló a la joven Y él se quitó la vida Y él se quitó la vida Tomándose un veneno ¿Cuál es el procedimiento Que se está haciendo ahora Con los dos cadáveres? La joven la tienen aquí Los familiares Ellos dicen que no La van a dejar Que se la lleven El joven está en la morgue Y él va A patología forense De otra parte Todo lo que tenemos En cuanto a esta información Desde Lomiche Municipio de Dajabón Hacia el reporte Carlos Bueno En otra información Un niño de 7 años Y un joven de 25 años Murieron ahogados Tras intentar rescatar Al menor En un canal de riego Ubicado en el municipio De Villa González Provincia Santiago El niño fallecido Fue identificado Como Jivel Cati Mientras que el mayor Es Willy Bolido Ambos ciudadanos haitianos Residentes en la comunidad De Palmarejo Municipio de Villa González ¿Por qué lamentable Lo que estamos pasando En nuestro entorno Con este canal Ulises Francisco Espaillat Hace dos meses Que también perdimos Un niño Que fue a lavarse los pies Ese canal Hasta para un bus Es peligroso Mañana cumplía El otro hermanito De él Cinco años También que se ahogó Ahí Y mira ya En otro hecho lamentable Un primo hermano Le cercenó Un brazo Un hecho ocurrido En la comunidad La isleta Del municipio de Moca Veamos la información Luis Manuel Herrera Espinal Está vivo para contarlo Luego de que su primo hermano El nombrado Alfredo Duvernal Espinal Le fue encima Con un filoso machete Y casi le corta El brazo izquierdo El suceso ocurrió En la comunidad La isleta En Moca Al momento de la agresión Se encontraban Otros familiares Y entre el nerviosismo Y la desesperación La víctima fue llevada De emergencia Al instituto De especialidades médicas En Moca Y allí fue intervenido Con una operación quirúrgica La madre de la agresora Acudió al destacamento Policial del municipio De Moca A dar parte A las autoridades policiales Sobre lo ocurrido Yo casi llorando Y me dice Que el otro Lo había encañonado Con una pistola ilegal Que porta Luego Cuando ahí me dice Pero lo voy a esperar Y para matarlo Digo Espera Déjame remediar esto Llamo aquí El coheté Va el coronel Y fueron varios policías Y no atendieron Yo hice la denuncia Al coronel Diciéndole Quién era él El papá llega En ese momento A mi casa Y me dice Pero habla del otro Y yo no Porque el otro No es que anda Haciendo diablura Como el hijo tuyo Yo le di al coronel Todo lo que ya anda haciendo Y que porta Una pistola ilegal Y vive encañonando Y apuntando gente Y amenazando Según la madre El primo Lo había encañonado Con un arma De fuego ilegal Lo que desató La brutal agresión ¿Qué sucede? Que cuando El papá se manda Y va y le dice Que yo lo había metido En medio Y el otro sobrino mío Él llama a mi hijo Por teléfono Y le dice Que yo soy una muerta segura Y yo soy no vidente Y el otro sobrino mío Era un muerto seguro Entonces mi hijo Entonces mi hijo me dice Oye Él viene a matarlo A los dos ya Entonces ahí Se echó Que la policía Se fuera Cuando la policía Se va Él cruza por allá Vuelve y da la vuelta Y se devuelve Y va y se tira En el frente de allá En el momento Que se tira Va a tirar del motor El otro no pidió tiempo Y antes de que Fuera a jalar Y hacerle algo Él le tiró primero Eso fue lo que sucedió Luego del pleito Los hermanos De la víctima Salieron con palos Y pedradas Y rompieron los gritales De un vehículo Que estaba estacionado En la marquesina Del agresor Emoca Rafael Martínez AN7 Miembros de la defensa civil Rescataron el cuerpo Sin vida De un hombre Que se lanzó La semana pasada Del puente Hermanos Patiño En la ciudad De Santiago Mientras que en Santiago El director De la defensa civil Francisco Arias Informó que fue rescatado De las aguas Del río Yaque del Norte El cuerpo sin vida Denombrado Miguel Ángel Frías De 72 años Quien se lanzó Del puente Hermanos Patiño A principio De la semana pasada Yo me siento feliz Por un lado Porque Con esto Dejamos a tu fecha Analizo Que es una cosa Que Nos llamabas Todos los días Hablamos todos los días Y yo le dije a ella Que teníamos dos Noticias Una mala Y una buena La mala era Que lo encontraban Y la buena es Que misión cumplida Por fin Por fin Viene la mujer de fuego La que todos quieren ver Y es este sábado 16 de julio Este mismo sábado Llega el Club Casino Renacimiento Raquel Subiste Raquel Arias El sábado 16 de julio Revienta el Club Casino Renacimiento La mujer de fuego Del acordeón Raquel Sábado 16 de julio A la que no puedas Si Este sábado 16 de julio En el Club Casino Renacimiento La maîtreza De la música típica Raquel Arias Siga para ti Estoy en la serie Infórmate y reserva Al 809-425-1130 Atención ingenieros Y compañías urbanizadoras Asfalto Colón Con más de 25 años De experiencia Ofrece sus servicios De asfaltado Tanto al sector público Como privado Especialista En asfalto de calles Aceras Contenes Parques Encarches Impermeabilizante De techo Entre otros servicios Estamos en la autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 2 y medio En Navarrete, Santiago Comuníquese con Tito Colón A los teléfonos 829-798-3850 Y 829-529-6367 Ya no son cosas del pasado Ahora contamos con asfalto Tito Colón Yo cuido mi ganado, mi gallina A mis cerdos los crío de corazón Por eso yo le entrego Lo mejor de lo mejor Alimentos COPSIVAU Desde el año 1963 COPSIVAU División Agropecuaria Dedicada a la fabricación Y comercialización De alimentos balanceados E insumos para todo tipo de animales Agroquímicos Y fertilizantes Producimos el mejor alimento Para tus animales Alimentos COPSIVAU Pa' mi pollito Alimentos COPSIVAU Todo, todo mi ganado Alimentos COPSIVAU Alimentos para animales en general COPSIVAU Somos grandes Gracias a ti Por más de 20 años Hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes Con productos y servicios agrícolas altamente eficaces Nuestra mayor inspiración Nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores En cuanto a mayor producción o calidad Conociendo sus necesidades Y así brindarles los servicios, educación y concientización Para producir más y mejor Y ser en todo momento su primera opción Horizonte Agrícola Orientando y educando al productor dominicano En la ciudad corazón el cambio se siente El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Está invirtiendo más de 10 mil millones de pesos En la transformación vial y urbana de Santiago Son proyectos de alto impacto Que mejoran el tránsito vial de la provincia Ampliaremos la entrada de la autopista Duarte La Gregorio Luperón La Circunvalación Norte Avenida Tuey La Otra Banda Avenida Juan Pablo Duarte 27 de Febrero La Presidente Antonio Guzmán Avenida Rollo Hondo Y la Avenida Francia Tránsito más fluido Y calles y avenidas más hermosas Estamos cambiando Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Cercano a la gente Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao En la excepción importante sobre la Fiesta Patronales del Carmen 2022 En este especial periodístico Tenemos al Presidente del Club Brisa de Hamao Al nuestro amigo Amado Guzmán Quien es una figura muy importante porque está invirtiendo Por el desarrollo de este pujante Distrito Municipal de José Contreras Villatrina Bienvenidos a este programa Resumen Cibao Gracias Rafael por invitarme a tu programa Ya tú sabes Rafael Tengo, duré treinta y pico de años en Nueva York Vine de cada cansa y cuando llego aquí a mi pueblo Que veo el Club de Villatrina Que es un patrimonio de aquí de Villatrina Cerrado, abandonado Entonces, nada Se me prendió la chispa para ser una remodelación Me junté con varios amigos aquí Hicimos una reunión donde hicimos una directiva Y nada, nos bajamos pidiendo dinerito Y también, como tú dijiste Invirtiendo de uno Invirtiendo el trabajo Y aparte del trabajo, invirtiendo uno mismo de su propio dinero Usted que es un empresario próspero en la ciudad de Nueva York Ha venido a dedicar su tiempo a este pueblo que lo vio nacer Y está invirtiendo Vemos que este club, que es un emblemático club de servicio Ha sido remodelado, ha sido ampliado Y ahora tiene otro aspecto más moderno Así mismo Yo no vine con fin de eso Yo vine con fin de descanso Mi esposa y yo Para descansar Pero cuando vi el club que estaba como estaba Digo, no, pero yo no puedo Yo que puedo luchar y puedo lograr lo que se ha logrado Que nunca fue negativo para lograr lo que se ha logrado No, yo vine a descansar Y cuando se iba al país Y no tenía la oportunidad Porque a veces me dura hasta 10 días y dos semanas Que a boca no bajo Pero nada, yo estoy contento de siempre de colaborar Con lo que tiene que ver con el pueblo de Villatrina He colaborado y seguiré, si Dios lo permita Hasta que Dios me tenga vivo Siguiendo colaborando por el pueblo Por la juventud de Villatrina Ahora después que terminemos Terminamos las partes del club Ya el gimnasio, ya lo instalamos Si Dios lo permite Este lunes, este lunes Ya lo empezamos Ya En continuación Ya está preparado con todos los hierros Entonces tenemos Otro proyecto Dos proyectos más Que es el Villar debajo del club Ahí van cuatro mesas de Villar Con un Bolívar Que usted puede venir aquí con su esposa Y usted puede jugar Villar Y aparte de eso vamos a hacerle para los niños Unas áreas Para con algunos juegos Para los niños Que usted puede venir Con su esposa Con su nieto Con sus hijos Y aquí vamos Va a tener recreaciones para todos También tenemos un proyecto Un poco vicioso Hacer un restaurante Heladería y pizzería Al lado que tenemos El solar Tenemos la fe Que La comunidad Del pueblo de Villatrina No lo que vive aquí en Villatrina Lo que vive en Santiago La capital En los Estados Unidos Yo sé que Hay muchos Que quieren a Villatrina Y pueden luchar por Villatrina Y con un granito de arena De cada quien que ponga Si Dios quiere Lo vamos a lograr Todo eso Que Le estuve diciendo Bueno Esto es un proyecto Bien ambicioso Pero Para Materializar Esa obra Con que cuenta Amado Como presidente del club No Ahora mismo Lo que estamos contando Con el apoyo De De pueblos No del pueblo Que vive en Villatrina Con el pueblo Que vive en Villatrina Y de los que vive afuera Pero yo sé Que Hay muchos Como yo Que quieren Luchar Y cualquier cosa Que quieran Aportar Y quieran ayudar A este pueblo Cualquier Cualquier persona Me puede llamar Directamente a mi Y O busca la madera De comunicarse conmigo Que yo siempre Estaré Por el pueblo Villatrina Amado Tenemos entendido Que ustedes Como residentes En los Estados Unidos Han aportado De manera significativa A muchas obras Que son de vital importancia Para el desarrollo De Villatrina Como es El destacamento policial El anfiteatro Entre otras obras Nosotros Tenemos un equipo De Villatrinense Unido Donde yo Formo parte De ese grupo Empezamos primero Con la alumnación Del pueblo De Villatrina Todas las luces Que estaría De este pueblo Que estaba totalmente Apagado Se le pusieron Toda la luz De 24 horas Después Pusimos Lo que tiene que ver Con el departamento De aquí De Villatrina No fue No fue Los Villatrinenses También Los de aquí Cooperaron Pero nosotros Iniciamos Esa obra Y Iniciamos En el teatro También Le damos Ayuda A bastantes Personas Aquí En Villatrina Que Lo he necesitado Como Seña de rueda Spampe Muchísimas otras cosas También Al hospital Se le han mandado Alguna Materia prima Como Irilla Entonces Saben que aquí No sé Que está pasando Que hay muchas Personas Que sufren De diabetes Y nosotros Antes Lo que tiene que ver Con alguna cosa De eso Amado Cuéntenos Sobre La fiesta Que acabaron De realizar Aquí Que fue Todo un éxito Bueno Eso fue Algo sorprendido La fiesta Que se ha dado Últimamente De Giovanni Polanco En Mamogolo Fue un Llenes total Eso fue Un Llenes total Y una Fiesta De gana Exacto Esto es Que verlo Para Para vivirlo Como se vivió Aquí Y también Se han hecho Otra fiesta Varias fiestas Con León Alio Padre Agua Fue Totalmente Llenos Pero La fiesta Que se hizo De último El viernes pasado Con Giovanni Polanco Fue Un éxito Total También Este sábado Sábado Y si tengamos A Robben Díaz Si Dios lo permite Continuamos Este club Siempre hay sentido Si Dios lo permite Tengo entendido También Que yo quiero venir Que es un karaoke Porque quiero cantar También algunas canciones Para los Villaritrinenses Bueno Aquí Tenemos un karaoke Que se está formando Todo lo viene Que esto es algo Increíble Señores Aquí viene La gente De Santiago De La Vega De Boca Juan López Todo lo viene Esto es increíble Como se está dando Estos karaoke Aquí Un karaoke Bien bonito Se está dando Un público Excelente Que se está dando Viene Gente Muy excelente Se está viniendo Gracias a Dios Bueno pues Finalmente La invitación Que usted le hace A todo el país Y a los dominicanos Que residen En las distintas ciudades De los Estados Unidos Porque este programa También llega A través del Canal América En los 10-14 de Optimus Llega a toda la zona Y poblaciones De los Estados Unidos La invitación Que usted le hace A esos residentes Que tienen tiempo Que no visitan A su lar nativo Que ahora Es la oportunidad Yo le suelto A los villatrinenses Que están fuera Fuera del país O fuera de De la zona De Villatrina Que si no me han dicho Que vengan Que estamos Cada día Vamos a tratar El pueblo De darle un desarrollo Estamos trabajando Con el síndico Para desarrollar El pueblo De Villatrina Vengan Y lo que puedan aportar Por su pueblo De Villatrina Los que están fuera Estamos con los brazos Orientes Esperando Que este pueblo Se pueda Desarrollar Más de lo que se está Desarrollando Bien pues Hemos conversado Con el presidente Del club Brisa de Jamao De el distrito municipal De José Contreras Amado Guzmán Nosotros continuamos Con el desarrollo De este especial periodístico Dentro del programa Resumen Cibao ¿Qué? 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 Sí Te he cansado De la ciudad Yo me voy para el campo Sembrar Y la tierra Del quebrango Entre mi suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el epicentro en Santiago, de 4.0 grados de magnitud, también tuvimos una réplica en Salcedo de 3.2. Y nada, estamos atentos ante cualquier situación que se presente. Estamos presos para servir y ayudar. El robo de vehículos está preocupando a pobladores y comerciantes de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está la información con sus detalles. Los ladrones llegaron a la marquesina de su residencia ubicada en la comunidad La Isleta, a bordo de un carro sonata. Se llevaron el camión de su propiedad, marca Daihapsun, con rumbo desconocido. Hacía días que parece que lo estaban ubicando. Ellos llegaron a eso de las 2 y 14 en un carro sonata color negro. Supuestamente que era un taxi. Ellos llegaron, penetraron por la puerta de adelante, la abrieron, se llevaron el camión. Supuestamente, el camión está para el lado de Baní. Nosotros estamos atrás de la pista de los ladrones. Así están las informaciones en el norte de la República Dominicana. Los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este mismo canal. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite. ¡Gracias!